Sigo siendo trabajadora del hogar. Mi mamá también es trabajadora del hogar. Una situación que nos pasó a nosotros de hijos con mi mamá que fue acusada de robo. Entonces cuando yo decido ser trabajadora del hogar, pues lo primero que pienso es que no quiero que nos vuelva a pasar lo mismo. Y así es como llego a la organización. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar es una organización dirigida por mujeres trabajadoras del hogar. Si no me equivoco, en México es el único sindicato dirigido 100% por mujeres contratar a una trabajadora del hogar con derechos y obligaciones por ambas partes. Empezando por la práctica de un contrato por escrito y por supuesto otorgando la seguridad social. Y desde las trabajadoras del hogar fortalecer los conocimientos para aprender a dialogar y a negociar. Y por supuesto a llegar a acuerdos con los empleadores para la mejor relación laboral. Yo creo que el mundo post-COVID ideal para las trabajadoras del hogar sería un mundo donde ya no se nos pregunte cuáles son nuestros derechos o ya no se nos limite. Así como en cualquier empresa, en cualquier trabajo contratan personal donde se les otorgan todos los derechos, la seguridad social, las vacaciones, los días feriados. También a las trabajadoras, que ya no tendría que ser algo que tuviéramos que estar pidiendo, sino que más bien ellos ya también asumieran esa parte. Creemos que defender y alzar la voz en general a las mujeres va creando esta construcción de lazos de confianza entre todas. Y que también eso va impulsando a los nuevos liderazgos y vamos creando ese camino para las niñas, las jóvenes y para todas las mujeres en general. Desde el espacio, desde nos encontremos, podemos sumar cambios importantes. ¡Gracias!